muy buenas bienvenidos a Satisfactory a la 1.0 gente vamos a continuar por donde lo habíamos dejado ya tenemos lo habíamos dejado por aquí que habíamos construido estos esta fuente de alimentación todo esto es energía vale otra cosita que vamos a hacer vamos a ir en el objetivo de hoy va a ser hacer el hito el hito hemos hecho todo el hito 1 lo hicimos en el capítulo anterior junto con el 0 esto todos hicimos en el primer segundo capítulo y en el capítulo en el tercero vamos a intentar hacer a ver si podemos hacerlo todo no creo porque este se nos va a quedar pendiente entiendo yo pero el resto yo creo que lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema esa es la idea entonces como ya la cosa se va poniendo un poquito más serio lo primero que vamos a hacer es ir a buscar otra fuente de hierro pero antes vamos a hacer un par de taladros portátiles porque nos va a hacer falta lo dejaremos por ahí puesto y preparado bueno que vamos a poner el taladro mk1 entonces voy a hacer unos pocos y así ya los tengo hecho que esto va a ser bastante necesario vamos a darle al radar a ver donde tenemos una mira aquí aquí este este de cobre esto no lo vamos a dejar ya preparado gente este lo vamos a dejar preparado aquí el mk1 lo dejamos aquí mirando hacia allí porque va a ir hacia allí vale ya tenemos el mk1 un mk1 vamos a poner otro que va a ser en la de la hierro por cierto está por allí cuidado con estos no tengo ganas de pelearme con ellos y a la vez pues vamos a tirar la línea no vamos a tirar una línea hacia hacia la zona donde tenemos el hierro aquí está vale pues nada bonito de desierto una carro que te cagas aquí vamos a ver el mk1 este va para aquí lo tengo que poner para aquí más que nada vale y ahora sí que ya me llevo primero espérate primero ponemos primero ponemos un poste y le cogemos energía al poste está y a ver si podemos poner bueno y ahora ya a medida que vayamos montando la cadena de la cinta vamos poniendo postes aquí eso es aquí una llega por aquí perfecto tiramos por aquí sin cruzarnos la idea es no cruzarme con la con la otra no me quiero cruzar porque la otra va a ir en otra dirección ostias vale vale tranquilo hombre aquí no te he visto además atacar un poquito a traición estos son los dos ya que vienen para aquí los dos no enfadéis hombre tampoco no sabéis que vaya atascado ya pues si se había quedado atascado ahí está amigo ostia está vivo está vivo ostia eran tres vaya hombre vaya bueno pues nada ya los tenemos ya los tenemos eliminados vale pues nada continuamos con nuestro tema tenemos que hacer esta cinta que vaya por aquí por el perfil esté aquí por aquí no me gusta que hacer la cinta tan bajo no me gusta ya que luego si queremos hacer algo a través del camino pues mira lo corta todo la cinta vale vamos a tirar por aquí esto por aquí esto por aquí giramos por aquí giramos por aquí y lo dejamos por aquí de momento vamos a poner unos unos postes de energía vamos a tirar por más o menos por la línea que sea por lo menos que sea algo curioso no ahí está este lo ponemos por aquí este por allí este lo ponemos en la cima ahí está este va aquí y este va a este ya tiene corriente que vaya viniendo el material mientras construimos mientras construimos el resto de cosas aprovechamos y ponemos esto aquí también y podríamos llevarnos también podríamos llevarnos también la la cinta no hacia el otro sitio ya que estamos aquí y aprovechamos el tema más que nada porque vamos a empezar a hacer una producción un poquito más más a lo grande porque valdrá valdrá la pena luego luego entregaremos los hitos mucho más mucho más rápido trocito a trocito que no me gusta que quede veo que sea lo más curioso que no atraviese montaña esto por aquí a ver vale ya vamos llegando vamos a ponerlo por aquí ahí está y lo pondremos pues podemos ponerlo por aquí vamos a dejarla aquí de momento vale y ahora ahora espérate que no sepa qué cojones he hecho esto gente no sé por qué he hecho esto que quería pasarlo por detrás o qué a ver bueno pues podríamos pasarlo por detrás podríamos pero no 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 da igual si luego en un momento lo podemos modificar todo está esto que llegue por aquí esto no me gusta esto lo que yo decía que no me gusta gente no me gusta ahora sí ahora sí aquí más o menos va a casi arran de suelo casi arran de suelo vale pues le ponemos ahora un horno vamos a ponerle un horno a este no queda alineado pero bueno es igual ya lo haremos mejor de momento todo esto el orden ahora me da igual lo organizaremos mejor vale aquí vamos a darle la orden a este que haga el lingote de cobre podemos poner a ver cómo está esto hemos dicho que esto hace necesita 15 15 y 15 30 esta ya va a tope y este para hacer el cableado hemos dicho esta que para hacer el cable necesita 60 o sea sé que con la que vamos a poner aquí va a ser más que suficiente a ver vamos a tener que poner 2 vamos a tener que poner 2 vale pues ponemos 2 no pasa nada de momento hay algo de sitio 2 constructores quiero decir a ver 1 porque 2 porque 2 podríamos aprovechar este y 1 para el cobre sencillo a ver sería algo así si para hacer cobre necesitamos 60 por aquí están saliendo 15 15 y pongo 2 pues muy fácil esto es lo que voy a hacer esto lo que voy a hacer es eliminarlo esto lo elimino esto lo elimino de momento y voy a poner 2 un constructor aquí un constructor aquí que esto me va a hacer el lingote de cobre va a sacar 30 va a sacar 30 lingotes de cobre eso es tú me vas a hacer el alambre me vas a hacer 30 30 de alambre 30 o sea ya prácticamente con uno con uno dedicado para el cableado que necesita 60 necesita 60 y aquí tenemos 15 aún no llegaríamos aún no llegaríamos a hacerlo al 100% necesitaríamos otro horno dedicado para el cableado otro horno y me da igual prefiero que lo haga ahora poco a poco te vas a hacer alambre vale perfecto voy a poner otra al lado no otra lado no porque son 30 y 30 60 por lo cual no hace falta poner ahora ponemos otra adelante que es la que va a hacer el cableado espero que la energía nos llegue gente no sé si la energía nos va a llegar o qué ahora lo miramos a ver cómo tenemos el tema de la energía vale de momento esto consume 4 necesitamos un punto de energía este mismo este no tiene este tampoco tiene este tampoco tiene este tampoco tiene y este tenemos que mandarlo a un sitio donde haya energía bien ahora sí vale le tenemos que dar la orden a este para que nos fabrique el cable ahora producirá el cable un poquito más rápido le vamos a poner un almacéncito aquí un poco en condiciones o si sobra que vaya poniéndolo aquí ahí está le ponemos aquí la cinta estos dos están sólo haciendo cobre están haciendo cobre voy a ponerle también un almacén un almacén para los dos menudo menuda chatarrería tengo aquí gente menuda chatarrería menudo espectáculo tengo aquí esto lo voy a poner en el 5 y esto lo voy a poner en el 6 vale necesitamos un divisor divisor no divisor no un el que une que por cierto este este entonces van a salir por aquí esto va a salir por aquí ahí está ahora de aquí que no tengo ya planchas de hierro me las he comido toda gente me he comido las planchas de hierro vamos a por más por cierto vamos a ver cómo vamos de energía vale tenemos un consumo de 1,53 hemos llegado a un 78 máximo tenemos 90 por lo cual vamos bien no tenemos problema de momento de energía por cierto esto ya ha terminado no va esto ya va a tope ya va a tope con los pardos estos vamos a recoger un poquito más de chapa de hierro 200 lo cogemos todo que no falte aquí placas de hierro vale ya tenemos organizado un poquito el tema este del cobre esto de aquí 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 vale esto lo tenemos solucionado gente vámonos al otro lado acabamos con el tema de los tornillos vamos a poner lo que es el horno a horno aquí tenemos el horno vamos a ponerlo intentar ponerlo aquí a este lado de aquí a ver si lo cuadramos un poco no esto no es más para atrás no aquí ahí bien vale vamos a poner la cinta de aquí aquí necesitamos un poquito de energía tenemos aquí pero claro este póster no va a dar suficiente vamos a poner un póster aquí vale vamos a poner ahora el constructor que por cierto el tema de lo este este está haciendo placas de hierro esta máquina va al 100% necesita 30 para hacer 20 o sea que esta va a tope pero sin embargo esta que está haciendo las barras esta va sobrada o sea podemos poner otro fabricador al lado otro fabricador al lado esto lo vamos a quitar de momento vamos a poner un fabricador al lado aprovechamos esa línea que está como veis ahí parada encima no hemos puesto ni un almacén con lo cual muy mal vamos a ponerlo aquí vale vamos a poner un divisor un divisor este es el divisor que venga por aquí espérate vamos a desmontar primero esto porque esto ya no va a ir así vamos a poner el divisor aquí vale era este si tal cual ahí está no os preocupéis por el tema del desorden vale ahora en esta primera fase de juego no os preocupéis por el por el desorden porque lo organizaremos bien vale lo dejaremos muy bien organizado no os preocupéis por eso ahora hay momentos para conseguir las piezas y cosas necesarias para seguir avanzando en el juego por lo cual no os preocupéis que que lo solucionaremos lo solucionaremos más elegantemente vale he hecho esto esto ya está produciendo ahora sí que ya está produciendo al máximo nivel o sea al máximo rendimiento ya que 15 y 15 son 30 y esta máquina produce 30 por lo cual lo tenemos repartida a dos máquinas de acuerdo ya está yendo al 100% en la cual en la cual los tornillos los tornillos la receta de los tornillos nos pide que necesita 10 barras de acero para hacernos 40 o sea simplemente con una una máquina ya podríamos ir haciendo ir haciendo tornillos entonces qué va a pasar que va a haber un sobrante no? va a haber un sobrante de material de barras de hierro pues entonces si va a haber un sobrante lo vamos a recoger lo vamos a aprovechar y lo vamos a meter en este contenedor de aquí este contenedor de aquí ahí está lo vamos a poner aquí vamos a meterle un no divisor sino uno que una lo he pegado demasiado verdad? lo he pegado demasiado pero bueno a ver si se engancha lo puedo enganchar por aquí a ver no enganchas por aquí verdad? vale lo he pegado demasiado lo he pegado demasiado bueno vamos a poner primero el divisor y así no tendremos el el problema el divisor no el de unión ahora vamos a ponerlo aquí ahora sí que no tiene que haber problema de aquí lo ponemos aquí este de aquí lo ponemos aquí aquí ponemos ahora un almacén aquí ponemos el almacéncito este de aquí de acuerdo y ahora la cinta entonces aquí sobrará material sobrará material y el material que sobre pues lo podremos recoger entonces aquí meteremos un divisor por qué? por si queremos luego hacer algo más pues aprovechar las piezas que sobran unión divisor este a ver si me entendéis como se van a acumular las barras de hierro de momento para hacer los tornillos simplemente nos hará falta un 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 constructor y luego sobrará aquí todas las barras de hierro esas barras de hierro si luego las queremos aprovechar como tenemos este divisor pues luego podemos mandarla hacia otro lado para hacer otra cosa vale? y aprovechar bien esta producción vale? entonces por ejemplo veis aquí ya pues aquí podríamos poner el constructor otro constructor esto ya a ver ahora que me falta vale? me faltan las placas estas que no las estoy produciendo todavía no las estoy produciendo vamos estas placas hay que hacerlas las tengo que hacer de momento las tengo que hacer manual esta de aquí por cierto tengo que hacer más hierro sino no me deja hacer otra y cuando ya hagamos la plancha de hierro reforzada sí que ya vamos a organizar toda la toda la fábrica ahora lo que quiero es hacerme el hito 2 y con eso a partir del hito 3 empezamos ya a hacer una fábrica ya más eficiente no tan esparcida y tan espagueti como está quedando esta dejar unir la parte superior derecha quien quiera ver la serie completa vale? y y nada vamos a darle corriente a esto no? vamos a darle corriente a esta la mierda eh eh espérate que me he liao energía aquí de aquí esta la pasamos a este poste de aquí que este tiene energía esto arranca esto está arrancando vale? fijaros en las luces las luces verdes esta esta amarilla cuando esta amarilla quiere decir quiere decir que esto a ver esto no va aquí esto es hierro ahora si veis ahora si no lo podía fabricar veis ya está la luz verde por lo cual tener cuidado con eso vale? pues aquí como veis ya se irá acumulando la barra de hierro están acumulando aquí ponemos el constructor que nos queda pendiente y aquí empezamos ya a hacer los tornillos con este vale? ya tenemos todo lo necesario para hacerlos todos los hitos menos la menos una pieza vale? vamos a darle la orden tornillos ahí está y como hace muchos aquí sí que hay que poner un almacén fijaros que ya no hemos ido mira todo lo que hemos hecho para esta historia gente que asco queda feo estéticamente pero nada ya lo arreglaremos vamos a poner almacén esto aquí vale? esto tenemos aquí la a ver? vale? vale? esto tenemos aquí la esto no está funcionando debido a que no hay energía ponemos un poste de aquí de aquí aquí y de aquí a este de aquí ahora sí que ya funciona vamos a ver cómo va el pico este ya va ahí ya va ya estamos al límite gente ya estamos al límite vale? vamos a hacer vamos a empezar ya a entregar el material todo el material esto fuera esto no tenemos suficiente esto sí y ahora ya se nos quedaría el tema de los tornillos cuando se acumulan los tornillos que se hacen bastante rápido recordad esto está produciendo hace 40 por minuto solo necesita de 10 barras de de hierro vale? con lo cual aquí se nos va a acumular en este tanque vale? en este tanque se nos va a acumular todo todo el hierro se nos irá acumulando aquí que también nos hará falta por eso lo he puesto aquí tenemos las placas de acero que están aquí pues bueno va a máximo rendimiento ya que hacer una placa de acero puesta requiere de 30 lingotes de hierro 30 lingotes de hierro y el horno hace 30 por lo cual que esta máquina ya está siendo eficiente esta máquina también está siendo eficiente y tenemos en la reserva esta de aquí vale? que ya la tenemos otra línea preparada para lo que sea que nos hará falta entonces dejamos un poquito de tiempo que los tornillos se vayan haciendo tranquilamente y mientras podemos ir mirando a ver como va el tema de la electricidad porque creo que esto ya para nosotros todavía está esto está mira ya le queda poca poca madera pero bueno tiene un montón de biomasa aquí preparada esto va tragando poco a poco más seguro que tendremos que poner otro constructor aquí al lado porque será el que hará estallará otro tipo de biocombustible ahora lo veréis pero claro el problema ya que tenemos ya la energía ya es la energía o sea que vamos a tener que hacer creo otro 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 quemador esto hace 10 por minuto 10 por minuto 10 por minuto y esto produce 60 60 por minuto y hace 300 una burrada con lo cual podemos poner otro quemador aquí y poner un un desviador y que no lo vaya pasando aquí no hay problema podemos estar poniendo quemadores de estos hasta que consigamos una tecnología un poco más más eficiente tenemos 116 bueno vamos a ver si entregamos algo ah no espérate un momento aquí podemos hacer el escáner vamos a hacer el escáner el escáner bueno el escáner es es simple lo que hace es como lo mismo que el sensor pero para encontrar otro objeto específico ahora a ver por ejemplo si queremos ahora porque no 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 tenemos no tenemos señal no tenemos señal ahora mismo pero podríamos buscar para encontrar pues no sé por ejemplo algún tipo de recurso especial como por ejemplo esto de aquí a ver si lo vemos así podemos subir ahora podemos subir bueno aquí arriba hay como una especie de babosa que podemos cogerla y y con eso pues pues no no lo indicaría en el radar ahí tenemos otra de cobre que podemos hacer otra línea y bordearla por detrás para el tema del cobre es que tenemos mucho hemos encontrado una una zona que que tenemos mucho recurso mira que plano que que zona más plana para poder hacer aquí algo chulo vale y a partir de aquí pues a ver como como me lo ingenio para hacer esto que quede en un cuadradito todo esto que hay aquí va a tener que quedar en un cuadrado y lo haremos a ver si que quede más recogido venga vamos a por el tema de los tornillos a ver si acumula algo más hasta 500 vale lo que podemos ir haciendo podemos ir montando también el tema del el NAM esto está bien es una máquina que analiza cosas claro no tenemos placa de estas tío no tenemos placas vamos a tener las que hacer a mano más placa pues las hacemos las hacemos y ahora mismo tenemos que empezar a pensar en automatizar la plancha de hierro reforzada que para eso sí que ya tendremos que utilizar de dos hornos incluso de tres porque de aquí van a salir bastante bastante cositas vale vamos a construir el MAM esto podríamos hacerlo redondito podemos darle un toque así ¿no? curva sí ahí está ahí está vale esto lo que hace es que nos da con cosas que vayamos encontrando por ejemplo esto lo hemos encontrado y lo que nos va a hacer que de recompensa nos dará proteínas podremos hacer las proteínas alienígenas si le damos a añadir tareas faltan los materiales porque lo tengo guardado en el en el baúl lo tenemos aquí vamos a coger una eso nos hace falta una entonces nos vamos al al NAM al MAM perdón nos vamos aquí mira todo lo que hay tenemos un montón de cosas que le iremos desbloqueando este lo hemos cogido necesitamos uno comenzar la investigación comenzar la investigación bien ya lo hemos investigado y ahora si nos vamos a si nos vamos aquí ya podemos hacer la proteína de jabalí ahí está y la proteína de jabalí pues el resto de los animales que han molido en un pequeño y práctico pañete se utiliza con fines medicinales en la investigación de organismos alienígenas es decir aquí pero de momento no nos sale la opción esto también lo tenemos comenzamos la investigación y nos dan ¿qué nos han dado? ah vale también proteína alienígena también vale esto no lo tenemos esto creo que tampoco lo tendremos que encontrar esto no sabemos hacerlo esto esto sí que podemos hacer nos hace falta este componente o sea que no lo podemos hacer y aquí no nos dejan ahora mismo porque no tenemos que ir avanzando los hitos por eso ya tenemos hemos montado este tinglao para adelantar a la del tirón 135 tampoco es suficiente pues voy a montar otra voy a montar otro otro constructor otro constructor aquí hostia pero es que claro no lo quiero montar por la energía me va a saltar me va a saltar la energía pero bueno vamos a probar veis aquí podemos aprovechar esto de aquí ahora claro esto lo que tenemos que hacer es eliminarlo ahí está voy a poner aquí un divisor no un divisor no un 1 de unión ahí está 3 esto aquí no esto aquí y ahora ya podemos meterlo en el almacén organización vale 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 y ahora irá más rápida la cosa esto no tiene energía ni plano vamos a darle tornillos vamos a darle un poquito de energía a ver dónde lo podemos enchufar esto aquí mismo no a ver si salta gente espérate que esto va a la cosa calentita 68 de producción máxima 90 cuidao de momento vamos a dejarlo sí ahora esto ya va a ir un poquito más rápido ahora ten vean en cuenta que estamos consumiendo diez y diez son 20 son 20 y esta máquina está produciendo, estas dos máquinas están produciendo 15 y 15, 30, o sea podríamos poner otro constructor más y sería el 100% del rendimiento pero no me interesa porque quiero que me sobre o si me hace falta para otra cosa o lo que sea de momento, aquí va llegando todo 65, agarramos todo, vamos a entregarlo aquí está, el cablado ya lo tenemos todo, 250 clavados gente sin a a a a a ¡Gracias! 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 ¡Vale gente! Ya tenemos los 250 metros Tenemos 284 metros de tornillos vamos a entregar el listo aquí está quizá le damos vale y sale sale la nave vale lo próximo que vamos a coger vamos a aceptar la tienda flipante podemos hacerlo si podemos hacerlo no podemos entregar no podemos entregar todavía tenemos que esperar no podemos entregar todavía por lo cual hay que hay que esperar a que venga la nave cuántos taladros tenemos por cierto de estos taladros vale suficiente vale pues vamos a hacer una cosa vamos a poner un taladrillo en el donde habíamos visto el de cobre ahí está lo dejamos ya preparado tenemos que tenemos un montón de cobre por aquí gente un montonazo de cobre mira y tenemos más piedra tenemos material mierda está el bichejo si la radio vale dónde estás amigo vente para aquí venga ven aquí eh ha arreglado la carne para hacer el tema ese que habíamos investigado antes esto es caliza no lo voy a picar esto te diría vale vamos a poner ahí un mk1 y lo dejamos también preparado lo tiraremos por allí detrás o ya veremos lo que hacemos esto lo que hay que quitarlo voy a quitarlo todo vale y ahora sí vamos a poner el mk1 pero si ahí está bien vale pues nada dejamos esto preparado mientras viene la nave que faltan 41 segundos no sé dónde más puede haber hierro este pero esto ya los tenemos ese ahí también lo tenemos vale el más cercano es el de 360 está bastante lejillo es este bastante lejillo todavía para traerlo ya viene la la nave por aquí vamos a coger algo de de barra de hierro también algo de planchas que no hará falta plancha y algo de cobre vale ya tenemos lo ya vamos a hacer la sierra que ahora la haremos mientras 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 se viese mientras se va la nave de viaje de excursión ahí está 500 el cable vamos a hacer otros pocos más ahí está que no pare esto vamos a hacer el otro hito lo bueno ya ahora es que lo tienes hecho ya simplemente es ir entregando venga de esto por un lado esto ahora lo iremos a por más las planchas de acero vale nos queda el hormigón que tiene que haber hormigón ahí tiene que haber hormigón a las puertas vamos no te creas que tampoco tenemos mucho bueno 400 ojo ojo el hormigón vamos a tener que ponernos también un poquito más en serio ya como sigan pidiendo esas cantidades vamos a tener poner un poquito serio vale ya lo tenemos entregamos este hito también ahí está vale vamos a hacer la sierra vamos a hacer la sierra la motosierra ostias tornillos tío tornillo importante importante los tornillos y ahora veréis la sierra como se nota ahora gente pero antes vale la motosierra ya la tenemos vamos a ponernos la la motosierra aquí vale no llega porque hace falta combustible vamos a cogerlo de aquí así de aquí esto hasta ahora no vale pues necesita madera con madera si esto vamos a dejarlo en su sitio a ver si lo podemos dejar por aquí van a tope van a tope bueno pues nada mira vamos a hacer una cosa lo dejamos aquí lo dejamos aquí por si acaso nos hace falta en llegar esto de emergencia pues ahí hay vale y ahora cogemos algo de combustible no perdón 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 que esto no funciona así gente no funciona con esto ya me estaba yo liando esto ahora podemos hacer lo siguiente podemos hacer lo siguiente el biocombustible pero necesita este material necesita este material vale es decirse que esta máquina la vamos a cambiar esto va a hacer esto ya verás que nos va a saltar ya verás que nos va a saltar nos va a saltar esto lo vamos a poner de momento de momento así así no tenemos piezas vale tenemos que hacer las piezas vamos en un momentito si no 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 nos va a enxergar la moto sierra vamos a hacer una con una ya está ahí está vale vamos vamos a ponerlo aquí aquí algo algo así vale aquí aquí sí que vamos a decirle de madera mismo lo vamos a unir pero así que ya preparado para el corte de energía se viene se viene el corte necesitamos el corriente y ahora a saltar a la gente seguro vale metemos que podemos meter madera cambiamos el plano vamos a meter hierba que tenemos un montón ahí está va a saltar a ver va a saltar a ver va a saltar a ver 1 24 máxima 90 si si se ve se viene a tener un pico 94 mientras no lo mantenga ahí va a saltar a ver vale bueno pues lo dicho esto va a venir por aquí ahora esto está entrando por aquí esto no va a estar haciendo biocombustible pero atención porque esto necesita 120 y 60 de biomasa por lo cual sobraos pero aquí de biomasa 120 y 60 por lo cual aquí no vamos a ir sobrado esta máquina va a ir muy lenta pero voy a coger unos taquitos que me hace falta para la motosierra y ya está vale y ahora fijaros fijaros ahora el tema como cambia mirad es 101 hojas y 37 de madera de un tortazo ahora esto ya cunda algo más incluso puede ir limpiando el suelo y mirad en un momento pues todo lo que cogió 168 madera en un momento gente con lo cual está súper bien lo que tendríamos que hacer dos máquinas de estas dos máquinas 120 de biomasa tendríamos que hacer dos máquinas para hacer biomasa o sea otra más de momento lo dejamos así hasta que empiece a darnos problemas vale ya viene la nave vamos a entregar el próximo ahí está ya podemos hacer me parece que era a ver a ver qué podemos hacer vale esta vale la tienda flipante y el triturador vale que lo vamos a hacer ahora este ya requiere de las placas estas este requiere la pieza esta y esta vale esto lo podemos hacer vamos a hacerlo 200 barra nos falta un poco tornillo nos falta otro poquito y placa vamos bien vale nos falta de barras nada y los tornillos como siempre vale de barras tiene que haber algo veis se queda muy poquito se queda muy poquito porque como hemos puesto otro constructor 300 queda poquito ya para los tornillos recogiendo bastante rápido vamos fabricando bastante rápido vale venga las placas las placas las tenemos nos quedan los tornillos las barras ya están y ahora sí que ya gente con el tema este de aquí esto sí que lo podemos hacer a mano todo esto hacerlo a mano pero tenemos problemas de la barra las barras ya no se están produciendo igual de rápido así que es hora de abrir la siguiente línea y abrir la siguiente línea que tenemos aquí y empezar a ponernos serios con el tema de la barra de las barras pero claro antes de ponerse va a saltar ya por lo cual tendríamos que hacer otro otro quemador otro quemador y esto ya empieza a aparecer vamos no sé lo que empieza a aparecer pero no me está empezando a gustar nada vale tenemos aquí un quemador vamos a poner aquí el siguiente esto vale esto así vale vamos a poner aquí el siguiente quemador y ahora sí que aquí tenemos que hacer lo siguiente esto va afuera vamos a poner aquí un desviador unión da igual da igual da igual vamos a poner los dos vamos a poner los dos este es un divisor el divisor mismo el divisor mismo lo podemos poner por aquí ahí está ahí está tiramos de aquí tiramos de aquí a aquí y tiramos de aquí a aquí vale esto vale ya tiene sin energía aclaro porque no llega no le está llegando el material ahora le llegará y nos subirá el aumento de energía vale vale pues esto sería algo así sería algo así ahora ya sí que tiene que estar empezando a producir energía y ahora ya nos sube aquí veis la capacidad ya nos ha subido a 120 tenemos el máximo pico 94 la producción vale o sea que ya no tenemos problema y podríamos continuar con nuestra historieta de poner a fabricar más barras de acero vamos a tener que poner el horno más retiradillo o ponerla poner aquí un horno pero es que la piedra esta me molesta bueno lo ponemos aquí esto ya lo digo yo que lo acabaremos esto lo vamos a aprovechar todo y lo haremos más más eficiente todo vale vamos a poner el horno ahora sí lo vamos a poner más o menos por aquí por aquí vamos a poner el horno con su correspondiente no vaya hombre vamos a hacer ir hasta allí y eso eh aquí le decimos que queremos hierro vale ahora pondremos la corriente vale entonces constructor constructor al canto vamos a dejar separación porque vamos a tener que poner vamos a tener que poner varios divisores porque vamos a sacar el máximo rendimiento a las barras de acero vale vamos a producir como que no porque no tengo tornillo no voy a poner a hacerlo me vengo aquí el container este cojo todo esto mando el cohete mientras y seguimos con lo nuestro ahí está vale esto nos van a dar piezas de montaje bien y continuamos no esto no, esta reforzada vale vale pues ya tenemos otra cosa más otra cosita más al canto vale vale ya tenemos piezas suficientes vamos a poner el constructor mirad lo que nos han dado nos han dado la ensambladora que esto ya es para hacer piezas más complejas vamos a poner primero el divisor divisor aquí aquí está y ahora sí que vamos a poner aquí un constructor aquí un constructor aquí aquí uno aquí otro creo que son tres a ver si queremos hacer barras de hierro quince y quince treinta vale pues ya está ya con una máquina suficiente vamos a meter las tintas y me quedo sin planchas de acero no pasa nada no pasa nada tenemos aquí planchas para aburrir las cogemos todas fijaros que vamos bien con el material estamos recogiendo el material justo para todo no estamos teniendo ahora un exceso de recursos por qué ha puesto este por qué ha puesto este si este no es cojones a ver tío divisor no si divisor es el divisor coño ahí ahora sí tío divisor aquí 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 vale aquí vamos a borrar esto vamos a borrar vale vamos a borrar esta esta la vamos a borrar porque vamos a hacer lo siguiente esto fuera de aquí encaja aquí vale aquí ponemos un uno de unión ahí está esto lo ponemos mirando para acá más o menos a ver algo así algo churrete no ahí sí aquí también aquí también vale listo el tema ponemos un poste ponemos un poste aquí le metemos corriente esto no tiene esto no tiene están todos los postes ya cubiertos bueno aquí con este yo creo que es suficiente uno otro aquí otro aquí y este que y este que hay hay energía ponemos aquí y aquí a este aquí vale pues ya estaría ya estaría esto debería de funcionar debería de pasar por aquí va saliendo cada una por su sitio esto irá por aquí hará la barra pasará a este desviador que los mandará aquí al almacén y no tenemos que estar haciendo más rollete vale esto es una mierda un espagueti como una casa pero lo vamos a ir dejando por aquí lo vamos a ir dejando por aquí y para para el próximo capítulo lo que vamos a hacer es empezar ya hacer esto más 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 curioso te vamos a hacer en esta zona de aquí vamos a hacer lo que es la zona de metal todo lo que es la producción de metal vamos a hacer aquí unas cadenas de montaje bien hechas con unos hornos en el cual aquí nos vamos a dedicar todo el hierro va a estar aquí en esta zona divididas en varias plantas vale tendremos por ejemplo en una planta los hornos en otra planta tendremos los constructores y en otra los almacenes bajará los almacenes y los dejaremos yo quiero dejar los almacenes la planta abajo y que se vaya produciendo entre medio de los edificios algo algo un poco raro pero creo que sería lo mejor ya que si dejamos los almacenes abajo pues no tenemos que estar yendo de aquí para allí si quisiéramos tirar líneas provisionales hacia por ejemplo cuando pongamos el cohete espacial o el quemador que no lo hemos puesto que lo tenemos el quemador perdón la ensambladora no el esto aquí ahí está el triturador el triturador si queremos mandar algo para el triturador pues oye lo cogemos de los containers estos containers de aquí y lo mandamos al triturador y vamos ganando esos tickets de la tienda flipante que la podemos poner no porque nos falta tornillo pero vamos a dejarlo puesto vamos a dejarlo puesto ahí está más tornillos así que ya se nota pero aún así mira como los consumimos la tienda flipante estaría bien ponerla así aquí no aquí o aquí aquí en medio aquí estaría estaría bien algo así algo que fuera bueno nuestra zona de confort vale y esto los tickets lo explico rápidamente hola tal esto con esto nos van a dar entregaremos los tickets y nos darán cosas como un carrito de fábrica nos darán bueno cinta o nos dan muchas muchas cositas esto entiendo para música no iremos escuchando otro tipo de música diferente bueno estatuillas y ahí no sólo eso estos son chorradas no puedo decir de alguna manera pero que quedan son graciosetas pero luego por ejemplo esto es importante el agujero en el suelo para las cintas esto es súper importante para pasar la cinta de una planta a la otra sin tener que hacer una historia esto también es importante esto da igual bueno el tema de los colores también está muy bonito vale o sea para conseguir estas cosas mira los cimientos con sus escaleras estas piezas también son súper importantes para hacer según qué cosa ya las paredes con salida de doble triple salida también es súper importante con esto tenemos que comprarlo por eso estoy haciendo ahora el churro este para intentar llegar a esto lo más rápido posible y entregar los materiales lo más rápido posible de hecho ya podemos creo que ya podemos ir al siguiente hito que va a ser este el de las cintas lo vamos a seleccionar vamos a entregar todo lo que tengamos por aquí ahí está lo dejamos todo entregado y bueno ya iremos produciendo recogiendo todo lo que vayan produciendo y lo iremos entregando pero eso va a ser en el próximo capítulo en el próximo capítulo gente se hago un pequeño adelanto vamos a organizar todo esto organizaremos todo esto acabaremos todo lo del hito que nos queda pendiente vale y también construiremos la trituradora para que veáis cómo funciona la trituradora y qué es lo que hace y toda la historia que viene detrás para la gente bueno yo me despido muchas gracias a todos y nada nos vemos en el próximo capítulo chao